Hay padres que piensan que cuando traen un hijo al mundo le hacen un favor y que ese favor se paga teniendo que velar el resto de tu vida económicamente hablando solamente por el simple hecho que te trajo al mundo. Y no es así. Y eso obviamente vamos a hablar el día de hoy dentro del programa. Padres que no les interesa nada, no tienen valores morales y pueden pensar que pueden pisotear a un hijo o hija que ya no se encuentra aquí en la tierra pero que han hecho dinero a costillos de la memoria de aquel hijo. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar las cosas de aquellas personas que no tienen talento y que no brillan porque no nacieron con esa estrella en la cabeza. Rosa Rivera, la madre de Jenny Rivera, una señora que tiene un canal de YouTube y comienza a hablar toda su desgracia debida al público para que de esa manera ella comenzara a monetizar sin tener ningún tipo de valor moral dentro de las redes sociales. Pero eso lo vamos a hablar el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. Voy a comprar una campanita, ¿no? De esa manera, obviamente, ayudas a este servidor. Invitarte también a que te suscribas a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y el principal que es este, Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Obviamente los programas se pasan en todos los canales, pero como primicia en este. También agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que este servidor hace para ti para tratar de entretenerte y robarte. Aquella sonrisa en la cual alguien se puede enamorar de ti. Besito para todo el público. También decirle al público que acá está mi PayPal. Cualquier donativo que quieran hacer ayudará a este servidor. Vamos a hablar de la señora Rosa Rivera. Sí, porque a pesar de que está separada del marido, todavía más conocida creo que en el mundo del espectáculo con ese nombre, ¿no? Y yo digo, ¿la señora canta? No. La señora baila, na, 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 na. La señora actúa, na, 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 na. Lo único que es, es una vieja chismosa que está contando las cosas que pasan en su familia sin valores, sin principios. Y ella ha hecho dinero a costillas de contar sus porquerías dentro de la red social. ¿Y por qué no voy a decirlo? Por supuesto que sí. Vamos a cambiar el tono de la música para seguir con la información y hablar sobre el tema. Y es un tema un poco, ¿cómo le podría decir? Feo, ¿no? Es un poco, no sé, yo cuando lo escuché y lo oí, no podía dar crédito y tampoco podía dar fe que una madre use la muerte de su hija para tratar de generar morbo en la gente. Y de esa manera comenzar a conseguir vistas, views, likes, todo por monetizar. ¿Qué clase de madre puede colocar un título dentro de un programa y donde obviamente las redes sociales se le han ido encima? Dios mío, lo que pienso del accidente fue el título y esta fue la portada de lo que ella publicó. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que pienso del accidente y esto fue la portada que ella publicó. ¿Qué clase? Un avión prácticamente sin estriado. ¿Qué clase de madre puede comenzar a jugarse con una cosa tan aberrante, vergonzosa prácticamente? Yo digo una cosa, si yo fuera el hijo de Jenny Rivera, yo me voy a donde la vieja está y la agarro y le digo vieja hija de la gran chingada. ¿Qué te has creído tú para venir a poner el nombre de mi madre y poner un avión faltándonos el respeto y haciendo esto? ¿Quién demonios te crees tú que eres? Así tal cual, ¿ah? Y me vale lo que la prensa diga y lo que deje de decir, porque yo creo que la memoria de una persona se respeta. Estos no dejan descansar en paz a aquella mujer exitosa y están como garrapatas, incluido su madre, como garrapata trepada allí tratando de sacarle jugo hasta los huesos de la hija. Un poco más y la vieja se va a desenterrar al muerto y agarra la calavera y la pone dentro del programa, porque como ella se cree que es la madre, cree que puede salir a comenzar a hacer este tipo de cosas. Vamos a hablar de este tema el día de hoy, obviamente yo aquí, que me gusta Jenny Rivera, que obviamente pues me encantan sus canciones, es una de las mejores exponentes dentro de esa familia y que su madre use esto me parece realmente detestable. Felizmente que no fue atropellada por un camión en la Panamericana Norte, porque de repente la fotografía de lo que sucedió allí lo hubiera colgado en una medalla o lo hubiera puesto en un polo, porque todos ahí sacan negocio y hacen negocio de la muerte de esta mujer. Pobre mujer, ¿no? No la dejan descansar en paz ni su propia familia. Si esperamos eso de su familia, ¿qué podemos esperar? De la gente que no lo es. Creo que esa señora ha recibido muchísimo más cariño de la gente que no está dentro de su entorno que dentro de su propia familia. ¿De verdad? No. Esta señora estuvo feliz al llegar a los 100 mil suscriptores dentro de su canal de YouTube. Y en Instagram salió agradecer por el apoyo a toda la gente que le ha apoyado y que ha conseguido a costillas de quién. Porque acá lo tenemos que decir. A costillas de que esta mujer comienza a vender sus miserias. Si esta señora, porque ya tiene un año dentro del canal si no me equivoco, hubiera sido la hija de Perico Los Palotes, esta señora para llegar a los 100 mil suscriptores hubiera tenido que costarle un sacrificio enorme. Al igual que yo, yo tengo un año dentro de este canal y dentro de esta emisión yo tengo más de 10 mil suscriptores. Pero me ha costado sacrificio poderlo conseguir, ¿no? Entonces, solamente basta de que tú hagas un escándalo mediático. Solamente basta de que alguien te mencione, te pelees con alguien. Solamente basta de que seas el hijo o el amigo o la madre de alguien para que inmediatamente tus redes sociales comiencen a colapsar. Y mucho más aún cuando comienzas a hablar de la porquería de familia que tienes allí cuando hacen cada uno de sus escándalos. Entonces, nosotros desde acá comenzamos a decir, ¿qué podemos esperar? Porque si la madre hace eso, entonces ahora entendemos por qué los hijos están como Caín y Abel. Aunque más Caín que Abel. Diciéndose la vela verde. El padrecito este que sale ahí y que comienza a hablar una serie de incoherencias y está alejado de Dios en su totalidad por todas las cosas que dice tratando de avalar a su propia familia. Por otro lado, Juan Rivera con Lupillo que se dicen de la A a la Z y que el otro le dice que usa la imagen de la hermana para comenzar a generar dinero. ¿Pero qué vas a esperar, pues mi querido Juan Rivera? Si tu madre, tu madre, la que te parió, está siendo semejante, pachotada, ¿qué puedes esperar del hijo? ¿Qué puedes esperar del otro, de Lupillo? ¿Qué puedes esperar si tu misma madre está siendo semejante barbaridad? Algunos de ustedes, que me imagino yo tú, ¿no, Juan? La llamaste a tu madre y le dijiste, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Está bien, hablas de la vida de todo el mundo, pero no te pases, no seas conchuda, fresca de huesos. No seas sinvergüenza, porque los hijos también tenemos la obligación de llamarle la atención a nuestros padres cuando nuestros padres están totalmente equivocados. Entonces, yo me imagino que siendo tú el más coherente de esa familia que siempre está luchando sobre la verdad, siendo super van, entonces me imagino que también llamaste a tu madre y le dijiste las cosas como realmente deben de ser. Ahora, qué feo es tener que contar tus miserias, ¿no? dentro de un programa. Para mí, esta señora es una versión barata o igual, idéntica que la chompilas. La única diferencia es que ella no se saca la ropa, no se calatea, ¿no? Pero cuenta sus miserias dentro de aquel programa de comida, cuando ella debería limitarse solamente a hacer la comida y decirle a la gente cómo lo va a preparar. Es una versión de la chompilas solamente con la única diferencia con un mandil, que está con ropa para empezar, ¿no? Porque no se calatea, con un mandil y está metida en la cocina. Esa es la única diferencia. Y los hijos y la gente que la sigue a ella, bien que se prestan a la porquería con tal de monetizar. Mientras tanto, uno ha creado una iglesia para sacar el diezmo a todo el mundo, ¿no? Ay, 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 yo también voy a crear una iglesia. Dios mío, tú que estás en el cielo y que todo lo ves, que conoces los corazones de la gente, tú sabes muy bien si esa iglesia fue hecha con realmente la intención de adorarte o fue con la intención de monetizar. Sabemos que dentro de esa familia ninguno tiene talento. Lupío Rivera canta peor que el perro del hortelano, ¿ya? El otro, por otro lado, la chiquis otra que no canta absolutamente nada y lo único que sabe mostrar ese cuerpo asqueroso lleno de estrías, que parece más de un cargador de cemento donde se ha puesto harta silicona en el poto. ¿Por qué voy a decir que no si es la gran verdad o me equivoco? El público me está escuchando y me está viendo y sabe que estoy diciendo prácticamente toda la verdad, nada más que la verdad, lo juro. Ahora, la señora existe y tiene vida lucrando con el nombre de la hija y no dejándolo a descansar en paz, como han hecho todos los de esa familia. Pero, ¿qué vamos a esperar si hace unas semanas atrás hemos visto que Pedro Rivera, aquel ex esposo de la señora Rosa Rivera, salió que es el manager, ¿no? ¡Ay, con razón, pues! ¡Ay, también! El hijo, los hijos, los sobrinos, la tía Pita, la madre, el padre, todo el mundo está comenzando a absorber los pocos huesos que le quedan a Jenny y él es el productor de la tía, o sea, él le dice a la tía qué cosa es lo que tiene que hacer, o sea, una complicidad única. Y recordemos también que él sacó unos pantalones con el rostro de Jenny Rivera para comenzar a venderlos, que recibió muchísimas críticas. No, porque el pantalón, obviamente, al tener el rostro de Jenny Rivera en la pierna, conforme pasara a quien se lo ponga, se iba a ir deformando el pequeño rostro de ahí. Y recibió críticas con respecto a eso. Y encima, ni siquiera estaba en un precio justo. Le sacan provecho a la pobre Jenny Rivera hasta decir basta. El precio del pantalón valía dos o tres veces más de lo que cuesta dentro de un mercado. ¿Eso es amor al chancho? ¿O es amor al chicharrón? Para vender su programete, lo quiero volver a recordar al público para que el público lo tenga presente. Para vender su programete, esta mujer que celebró los 100.000 suscriptores, ¿no? Puso la imagen del accidente. O sea, no es la imagen exacta. Pero lo que hizo fue sacar una imagen como esta dentro de un avión. Y ese fue el título que ella le colocó al programete que ella iba a sacar dentro de su programa. Lo que pienso del accidente. ¿Qué es lo que piensas del accidente? ¿Qué piensas? Ay, vas a salir toda cajibaja a comenzar a llorar, a decir, Ay, no, mija, murió del accidente, pobrecita. ¿Eso es lo que piensas del accidente realmente? ¿Ese es el respeto que tú, como madre, le tienes a Jenny Rivera? ¿Esa es la consideración que tú tienes hacia tus nietos? ¿Te quejas porque tu nieto sale a su plataforma y te dice la verdad en tu cara? ¿Y te deja de hablar y todo lo demás? ¿Pero que el respeto, mi amor, es algo que se gana? La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra y todo lo que hagas te salga bien. Pero también dice que no provoquen la ira de los hijos. Y tú estás provocando la ira de los nietos. Entonces, ¿qué tipo de respeto te puede tener un nieto a ti? Si tú sales a usar la muerte de su madre para vender la mierda de programa que tienes allí porque no tienes talento alguno. Es que tú no tienes talento, mi amor. Tú no cantas, tú no bailas, tú no actúas, tú no haces absolutamente nada más que ser una vieja chismosa dentro del medio. Y eso ocasionó que los cibernautas se le vayan a ella a la yugular. Y obviamente yo desde acá, siendo un comunicador súper lindo y sexy, tenía que comenzar a leer los comentarios que ella borró. Porque ella borró los comentarios, ella pensó que todo el mundo la iba a aplaudir, pensó que iba, yo, yo que tú, que estás allí, me desuscribo de ese canal. Me desuscribo de ese canal, ¿no? A ver, ella comenzó adentro de su programa a, pues, colocar la foto y los cibernautas se le fueron a la yugular. Y uno de los comentarios decía, ¿qué foto de mal gusto? Y obviamente, por supuesto que sí. Otro comentario que estaba dentro de su plataforma decía, dedícate a cocinar, ¿no? Ya que tragas a costillas de tu hija, le decía una seguidora de ella. Otra le decía, vieja sinvergüenza, vividora, ¿por qué no te pones a trabajar como se debe y dejas de explotar una imagen? Y respetas la muerte de aquella mujer virtuosa, elegante y con talento. Los seguidores de Jenny Rivera se le fueron encima a esta mujer. Obviamente que sí, ¿no? Le importaron, le valió madre a la gente que ella sea la que la trajo al mundo. No le interesó, la gente se le fue a la yugular. Y acá hay dos comentarios más que tenemos que comenzar a decirlo al público, para que el público sepa lo que sus fans de Jenny Rivera le dijeron a esta señora. Ahora, le dijeron, vieja sinvergüenza, vividora, ponte a trabajar. La mataron a trabajar. Acá en el Perú hay un montón de señoras que tienen hijos y que sus hijos no se hacen cargo de ellas por las cosas que han hecho con ellos y se han olvidado de sus madres y están recolectando basura en la calle. Tú también podrías recolectar si en caso no criaste bien, aunque yo creo que con la platita que tú recibes, tú no tienes necesidad de tener un canal de YouTube para hablar tus porquerías dentro de, mamita. Por supuesto que no. Ahora, no solamente eso. Una seguidora le dice, si la madre es así, ¿qué puedes esperar de los hermanos de Jenny Rivera? Ahora, prácticamente le están diciendo que ella es la culpable de que sus hijos sean como son. Han mostrado tener unos antivalores únicos dentro de y han conseguido negocio dentro de las redes sociales de una manera increíble vendiendo sus propias porquerías. Ahora, otra seguidora le dice, ¿por qué esta mujer la pareó piensa que puede contar y hablar de Jenny Rivera como se le da la gana? Ni los hijos hablan de la madre y esta vieja sí. Ese fue uno de los comentarios que colocaron allí. Yo solamente lo estoy leyendo, ¿no? Ahora, dice, ahora, esta señora habla porque no tiene ningún tipo de talento. Uno de los otros comentarios, ¿sí es verdad? ¿Qué talento tiene usted? ¿Usted canta? No. ¿Usted baila? No. ¿Usted actúa? Tampoco. No. Usted es una vieja chismosa que está frente a una pantalla contando las cosas de su vida. Cuando una persona realmente ama a su familia. Cuando una persona realmente no le interesa el dinero, le interesan más los valores personales que puede darle ante la sociedad, no comienza a despotricar de su propia familia. Comienza a cuidarla. Es como yo que soy acá un influencer, un youtuber, que sale a este medio y que yo no expongo a mi familia, a mi madre, a ninguno. Todos son sagrados para mí. A no ser que ellos quieran ser youtubers y quieran exponerse ante la sociedad y todo lo demás. Es otra historia. Pero yo no expongo a la mía. Y el día que les ponga, si me da la gana, ese día yo tendré que ser consecuente con lo que yo voy a crear y hacer. Así que señora, lo que estamos diciendo acá es consecuencia de lo que usted está haciendo dentro de la red. No venga a decir ahora como le dice a la dama venenosa, ¿no? Porque le manda una serie de indirectas a la dama venenosa y le dice tú tal por cual. No, 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 no. No seas cochuda. No seas cochuda. No, no seas fresca de huesos. Nosotros que somos del mundo del espectáculo criticamos lo que vemos. Y si tú quieres comenzar a criticar a la dama venenosa, a mi persona o a quien sea del mundo del espectáculo, párate frente a un espejo. No seas sinvergüenza. No seas cínica. Y tú misma háblate a ti misma. Y ahí comienza a criticarte. No que vienen a hablar mal de mis hijos. No, la que habla mal de sí misma es usted. Usted habla mal de sí misma. Entonces, dese un consejo ante el espejo. Usted misma. Y de esa manera va a comenzar a enseñarle a la sociedad que es ser una buena madre. Una buena madre no usa la desgracia de su hija para comenzar a ganar dinero. Una buena madre no habla de su vida privada y personal para tratar de vender esa mierda de programa que tiene allí. Pero como no es consecuente con nada, entonces, apechugue. Apechugue los comentarios que hacemos dentro de este programa. Los antivalores que usted muestra ante la sociedad son reprochables. ¿Qué le costaría salir en un programa y comenzar a fomentar valores, amor, familiar, principios, cariño, cocinando rico? Porque cuando uno cocina con amor, la comida sale rica. Yo no voy a ser ningún otro youtuber que le dice, ¡ay, qué rico potaje! ¡Qué rico potajes! Entonces, para cocinar, y el Perú es el primer país gastronómico en el mundo, uno tiene que cocinar con amor. Y yo cocino con amor, señora, por eso le estoy diciendo. Y si no, retroceda mis programas para que vea usted, en un inicio hacía comida peruana. Que lo dejé de hacer porque era un estilo diferente. Pero no contaba mi vida ni la de mi familia. Como usted. Ahora. A ella se le ve imágenes yendo al cementerio para ir acabando este episodio de Rodolfo del Prado. A ella se le ve imágenes yendo al cementerio, comenzando a llevarle flores a la hija. Y en un programa acá lo dijimos claramente. Señora, usted va al cementerio llevándole flores. A su hija con su propio peculio. Le pregunto, ¿no? Porque le quiero preguntar. ¿O es que usted recibe los 300 dólares de la plata de su hija Jenny? Porque los negocios lo manejaban sus hijos. Semana a semana y usted lleva la plata de los 300 dólares. Señora, pero ahí, déjeme decirle que ahí no hay 300 dólares en flores. ¿Por qué, mamáita linda? También hay cutrena. No me diga que también se cutrea la plata de los 300 dólares que le dan semana a semana o mes a mes. No es como la vaina. Porque ella misma lo dijo en su programa. Que ella recibía una cantidad de dinero que le daban para que ella le lleve flores allí. Otros dicen por allí que la señora es una viciosa al tragamonea. Seguramente compra 20 dólares de flores. Y yo digo, ¿no? ¿Quién sabe? De repente. Y le coloca los 20 y se agarra la diferencia. O de repente ya no compra nada. Coge el mismo florero que estaba ahí de otra seguidora. Y dice, ya llegué, que no sé qué. Porque señora, de usted podemos esperar absolutamente todo. Si sale usted a despotricar de su propia familia, entonces podemos esperar absolutamente todo de usted, señora. Y se lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo. La única diferencia es que se lo estoy diciendo de frente en su cara por medio de este medio. Y si la tuviera al frente, también se lo diría. Déjeme decirle. Porque yo soy muy sincero y honesto cuando tengo que decir algo. Cambiando el tono de la música después de haberle cantado sus verdades a esta señora. Vamos a comenzarle a mandarle saludos al público que me quiere y que me adora. Porque soy tan sincero. Que comienzo a pensar que soy el único hombre sincero que cita sobre la faz de la tierra. Y que le dice a todo el mundo sus verdades en su cara. Ay señora, también le quiero tomar una foto. Sonríe, a ver. De repente se la mando a su Instagram. Ay, ay, ay. Pero cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco. Queremos saludar el día de hoy pues a Rachel Villagómez. Que siempre está infaltable dentro del programa. También a GN y GM. Que siempre nos comenta. A Elba Aguirre. También le mando un beso súper especial. A ella porque me dice saludos para ti Rodolfo. Y a los hermanos peruanos. Saludo para ti mi querida Elba Aguirre. Con mucho cariño de parte de Rodolfo del Prado. A Maya Mex Santa Cruz. También ella es nueva suscriptoria del canal. Ay, dice. Porque mire lo que dice. Mire lo que dice Maya Mex Santa Cruz. Me dice. Soy nueva suscriptora de tu canal. Porque me agrada la gente clara y honesta. Porque yo soy así. Ay, mi amor. Claro que sí. Buen trabajo el tuyo. Chamacón. Ay, mi chola hermosa, bella del Perú. Y de México. Y de todas las partes de Latinoamérica. Te mando un beso espectacular. Espero que veas este programa. Con mucho cariño te lo voy a dedicar a ti. Porque mis seguidoras saben que yo siempre le dedico el programa a todas ellas. No, pero como ella es nueva suscriptora, hay que dedicarle a las nuevas suscriptoras también cuando aparecen dentro del programa. Para que sepa que también son importantes, al igual que todas ustedes aquí. Porque todas, todas y todos, igual que Rolando Patracón, son importantes dentro del programa. Así que también quiero saludar un saludo a Silvia Acevedo con mucho cariño. Bueno, acá está Rolando Patracón también comenzando a comentar dentro de... A ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? María Pena también aparece dentro aquí. Juntamente con Yesenia Villanueva. Clara Fernández. Cuales Carabra, Arevalo, todas ellas son hermosas. Claudia Hidalgo, también que está apoyando siempre a este canal de Rodolfo del Prado. Y para terminar, quiero comenzar a saludar a Ramón Marte, que me dice, hola Rodolfo, un abrazo súper especial. También a Ana Selena, que siempre está aquí, que últimamente pues ella está un poco desaparecida. Bichola, ¿qué pasa contigo? No te vayas. Vamos allá. Mi querida Ana Selena Fernández, te mando un beso grande para ti. Rodolfo del Prado comienza a despedirse dentro de su canal y su plataforma, diciéndole al público lo que siempre le digo. Recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy... El hijo del rey. Estoy saliendo un poco más tarde de lo acostumbrado, porque tengo algunos contratiempos con YouTube para hacer aprobado mi programa. Así que por ese lado... Pero estoy aquí. No te pierdas el programa. Te mando un beso, cuídate, yo soy el hijo del rey. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.